Estos son los billetes y las monedas que más circulan en Estados Unidos, las más comunes gente. Me faltaron algunas, sí, pero son de las más comunes. Ahorita se las voy a presentar para que las conozcan. Chavaladas, sean bienvenidos a un nuevo videíto, así como lo escucharon, así como lo vieron. El día de hoy les voy a presentar las monedas, billetes que más circulan aquí en Estados Unidos. Gracias a Dios andamos por acá de visita y pues me prestaron algunas y no les voy a decir que no. Me prestaron algunas, otras son mías que me han dado en cambio, tanto billetes y monedas, porque se las quería presentar. Tal vez algunos van a viajar próximamente, tal vez algunos tienen la curiosidad, entonces se los voy a decir. Y pues más que nada para que ustedes lo vean gente. Primero que nada, esta es la de un centavito gente. El color es muy particular como el color cobre. Esta es la de cinco centavos, un poquito sucia. Esta de acá es la de diez centavos, es más pequeña que la de cinco. Esta es la de veinticinco centavos. Y a mí me causa una, pues no sé, se me hace interesante que en cada estado tiene un dibujito diferente en la parte de atrás. Este tiene un águila y este de acá tiene como un edificio, no sé, miren. Entonces va cambiando en cada estado. Aquí en medio debería estar una de cincuenta centavos, pero hay muy poquitas en circulación, entonces no la puede conseguir. Y esta de aquí es de un dólar, miren gente. Este guapo, no sé quién sea, pero pues así se ve. Ahorita vamos otra vez de regreso y les digo, la de veinticinco pues va a cambiar en la parte de atrás, pero en la parte de enfrente, pues así es como... Así es este guapo, miren. Este de acá, después seguimos con el de... La de diez centavos, como que hay mucha luz, ahí está, así se mira. Y en la parte de acá atrasito, ¿qué dice? One dime. Qué mala pronunciación, pues ni modo. Después, esta de cinco centavos, un poquito sucia, pero otro guapo bien trajeado. ¡Ay no más! Dice, ¿qué será la Casa Blanca? Yo creo que sí. Y el centavo. Aquí sí los van a ocupar mucho, gente. Los centavos sí los ocupan mucho. Ustedes van a decir, no, en mi país no. En mi caso, mi hermoso México, no los ocupamos tanto. Siempre dicen, ¿desea redondiar? Pues aunque no quiera uno, casi casi, pues no tengo cambio. Pero así se miran, gente. Y pues ahora sí viene lo interesante, los meros billetones. Yo sé que muchos van a decir, yo ya los conozco, son los que manejo a diario. Pero de igual forma, se los quiero presentar, la neta. O que los vuelvan a ver, mejor dicho. Como ustedes lo quieran tomar, no es presunción ni nada. Simplemente es mostrar. Hay como lo quieran tomar ustedes. Pues el famosísimo dólar. Este está algo nuevo, un poquito sucio. Una manchita blanca, ¿de qué será? No pregunten. La pirámide que mucha controversia genera, que por qué tiene aquí un ojo. Pero pues así se ve la textura. Es diferente. Diferente, no sé, como un papel diferente. Y no es completamente blanco. Tiene un color como cafecito, gente. Pero este es el famosísimo dólar. Después del billete de dólar, sigue el de dos dólares. Pero de igual forma, es un billete que casi, casi es muy escaso. Por lo mismo que es muy... Le sale caro al gobierno, 66 centavos, algo así, producirlo. Entonces, sí está en circulación, sí existe, es muy cotizado. Pero hay muy poquitas unidades. Si lo tienen, yo les diría que mejor lo conserven, que mejor lo atesoren, lo pongan en un cuadrito. Porque pues es un billete que no se ve a diario. Así como la moneda de 50 centavos, gente. Ahora sí vamos con el de cinco dolarucos. El de cinco dolarucos, gente. Pues se mira así. Unit de United States of America. Five dólares. I know much a young, dicen. In good... Tradúzcanle ustedes. Tradúzcanle. Que ahí la llevo con el inglés. Pero pues también no crean que en unos días al 100 vamos a andar. Miren, así se ve las estrellitas. Lincoln. Y pues este es el famosísimo de cinco dólares. Este de diez dólares, gente. Ya está un poquito más usado. Ya está doblado. Ya ha pasado por muchas manos. Pero pues así se mira. Ay, no más. ¿Qué dicen? ¿Están bonitos? ¿No están bonitos? Pues estén bonitos o no estén bonitos. Son billetes que aquí en Estados Unidos están en circulación. Y pues como todo, en cualquier país le ponen detalles para que sean... Pues que no se puedan... ¿Cómo se puede decir? Que no los puede ser cualquier lavaperros, pues. O sea, que únicamente el gobierno los haga. Este es el billete de 20 dólares. Acá está otro guapo. Yaxo. Así es. Y pues así se mira. ¿Qué dicen? Acá trae muchos numeritos. 20, 20, 20. 20. Ay, no más. Este chulo de acá es el de 50 dólares. Ya tenemos aquí una feriecita, ¿no? Si lo cambiamos en nuestro país, ya es una feria, ¿no? Pero pues acá trae muchos 50, 50, 50. La Casa Blanca, yo pienso que ha de ser. Ahorita no tuvimos la oportunidad de visitarla, pero pues ya será para la otra. Las firmas y demás. La relieve. Sí se siente un poquillo. Y el último y el más esperado. Esta chulada. Siendo larucos. Pues es este. Ya igual ha pasado por varias manos. Ya trae sus añitos en circulación. Porque miren, ya está. Ya se ve el uso del doblez y todo este rollo. Pero así es como está, gente. Lo que muchos andamos, pues, no persiguiendo. Pero, pues, sí buscando, ¿no? La abundancia de estos papelitos. Porque, pues, es un papelito, pero que tiene aquí un 100, ¿no? Y que tiene un valor allá afuera. Así se mira. Y, pues, este, ¿no? Trae los 100, 100. Así. Trae detallitos. No les voy a decir, ah, este tiene aquello y tantas rayitas. Pues, no, gente. O sea, nomás se lo estoy mostrando. Ni yo me he puesto a verlos a detalle. Pero, pues, así son. Así son. Y, pues, esos son los billetes y monedas que más circulan aquí en los USA. Gente, espero que les haya gustado este videíto. Déjenmelo en los comentarios. Suscríbanse. Compartan. Dejen su like. Para que les lleguen muchos papelitos de estos. Muchos de 100, de preferencia. Este, los quiero mucho. Y nos estamos viendo para otro próximo video. Yo me despido. Ahorita estoy en una residuaria. Un área de descanso. Son gratis. Pero, pues, eso ya es para otro video, gente. Yo ya me despido. Los quiero mucho. Y, pues, está chile a la vista por aquí. Había una vispa hace rato. Pero lo bueno que ya se fue. Nos vemos, gente.